Me llamo Jaime González Luengo, soy trabajador de madridiña red de gas y me han despedido por venir a trabajar porque ellos, la empresa dice que me despiden en la carta de sanción por sacar a un compañero de un grupo de whatsapp que es privado nuestro y voluntario. Debido a esas grabaciones también estamos sancionados unos compañeros a 60 días porque la compañía indica que falta, según ella, grabación. Un número de accidentes de trabajo usualmente alto que en la mayoría de los casos se deben a sobresfuerzos, se deben a que los trabajadores realizan un número de movimientos y un número de esfuerzos por minuto superior al que están capacitados para realizar y eso se deriva pues en que sufren lesiones. ¡Gracias! ¡Gracias!